¡Thundercracker! ¡Párate a derecho! Seekers, se trata de Shockwave. No podemos cometer errores. No hay de qué preocuparse. Todo va a salir muy bien. Transformer Cyberbears El evento de la extinción Aunque busqué por miles de siglos, nunca encontré el arca. Así que tuve que mostrarles a mis amigos dinosaurios los beneficios de la civilización Autobot. Juntos reconstruimos todo el puente del arca. No fue fácil. Recuerdan la consola de comunicaciones y el módulo de armas. Un consejo, nunca dejen que un velociraptor acceda a ese módulo. Oh, y una adición que todos disfrutamos. El jacuzzi. ¡Tu casa es totalmente radical! ¡Qué encantadoramente prehistórico! ¡Esto es increíble! Con razón Macadam nos guió hacia ti. ¡Oh! ¿Qué es esto? El escáner orbital. Lo único que ha detectado es ese maldito asteroide. ¡Y esa nave gigante! ¿Y ahora qué? Déjenme ver si puedo mejorar esa imagen. Permíteme. Ahora podemos ver con gran claridad que... Esto es malo. Señor, estamos a sus órdenes. Fracasaste en asegurar este planeta y en localizar la nave Autobot. Haré que el fracaso sea imposible. Nada se interpondrá en nuestro camino. Vamos a erradicar toda la vida orgánica de este planeta. Pero qué... eficiente. Así es. Dos de ustedes me acompañarán. Los otros tres asistirán a Shadow Striker. ¡Thundercracker! ¡Nova Storm! ¡Conmigo! Oye, ¿cuál es la situación? Es una gran pregunta, tripulante Bumblebee. Los escépticos van a erradicar toda la vida de este planeta. ¿Qué? Cada mitad de la nave viajará a los polos norte y sur. Una vez ahí, apagarán el campo geomagnético del planeta. El resultado será la expulsión total. ¡No! ¡Eso no puede pasar! Nos dividiremos. Yo destruiré una nave y ustedes la otra. Eso no es posible. No somos suficientes. Si me permiten... Yo ser suficiente. Grimlock, tenemos que usar una estrategia. Sí, verán... ¡No hay tiempo! Tienes razón. Escucha, Grimlock, hay que... ¿Qué? No hay tiempo de llegar al polo sur. Pero está bien. Ambas naves deben ser activadas para lograr la destrucción geomagnética. Eliminar la nave del polo norte será suficiente. ¡Oh! 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 ¡Iremos al polo norte! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¿Y cómo vamos? Tengo una idea. Creo que te va a gustar. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Gracias, no tripulante. ¡De nada! Sí, muchas gracias. ¡Sí! Allá los veo. Activen el disruptor magnético. Activando. Disruptor magnético activado. Seekers, reporten. Novastorm, Thunder Cracker. Sector 1, despejado. Sector 2, despejado. Tenemos control del área. Señora, ¿necesita algo? ¡Aléjate! No necesito tu ayuda. Lo siento, señora. Entendido. Ah, capitana. ¿Qué? Algo se acerca. ¡Windblade! Quisiera encargarme de ella personalmente, señora. Asegúrate de hacer la chatarra. Será un placer. ¡Ah! ¡Oh, capitana! ¡Oh, capitana! ¿Ah? ¡Oh, Bumblebee! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hazte cargo! ¡Ah! 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 ¡Gispas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por Megatronus! ¿Dónde está Shadow Striker? ¡Aquí no! ¡Qué desafortunado! Ajusté el sistema de calibración magnética en 7%. ¿El sistema... qué, qué dijo? ¡Hola, hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ah, tú estás! Debes ser muy capaz para manejar esta nave tú solo. Grimlock. ¡Sí, Shockwave! ¡Soy yo, Grimlock! ¡El héroe de Odas y Leyendas! ¡Defensor de los Oprimidos! ¡Destrúyanlo! ¡Nosotros seremos quienes destruyan cosas! ¡Por favor, maestro! ¡Se arrepentirán de haber venido aquí! ¡Uh, qué interesante! ¿Qué cosa? ¡Es muy tarde! ¡Ya no puedo apagar el Disruptor Magnético! ¡Es el fin del mundo! Cuando la forma civilizada falla, a veces hay que llamar a una pequeña amiga llamada. ¡¿Qué? ¡¿El Segundito?! ¡Aaah! 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 ¡Se acabó, Windley! ¡Después de todo este tiempo! ¡Al fin! ¡Yo seré la que... ¡Viva! ¡Mi nave! ¡Listos para el despegue! ¡Ahí está, Vi! ¡Haz que avance la aeronave! ¡Ahhh! ¡Uf! 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 ¡Ahhh! ¿Qué pasó? El plan ha fracasado. Así es. No tiene importancia. Mi siguiente plan ya está en ejecución. Ya somos demasiados en este lugar. Alberto Bernal, Yael Morga, Santos Alberto, Director de Diálogos, Gerardo Alonso.